hola hola príncipes y princesas gracias por estar aquí en un videíto más en el canal prince georgie hoy te traigo un mini recorrido por walmart de copilco las novedades de san valentín y empezaron a sacar algunos dulces chocolates adentro de la tienda también metieron cositas de prichos como estos artículos y si te gusta el contenido te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo o alguna actualización de las tiendas que subo en el canal y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que hayas disfrutado del recorrido igual que yo y si es así déjame un like a mí me ayudaría mucho y ya sabes que nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.